A mi burro, a mi burro, le duele la cabeza Y el médico le ha dado una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duelen las orejas Y el médico le ha dado jarabe de canela, jarabe de canela Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele la garganta Y el médico le ha dado una bufanda blanca, una bufanda blanca Jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, le duele el corazón Y el médico le ha dado agüita con limón, agüita con limón Una bufanda blanca, jarabe de canela, una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro enfermo está